Está Leandro Santoro. Yo creo que Macri farcasó. No resolvió ningún problema, no hay motivo para que le pida a la gente que sea reelecto. Lo que estamos viendo es el intento de liderar una fracción muy pequeña de la sociedad argentina con la intención de ser jefe de la oposición. Para mí es muy claro eso, un giro hacia la derecha en los últimos meses, encabezado básicamente por Pichetto, a posiciones muy radicalizadas, muy extremas, dinamitar la Villa 31, bueno, barbaridades que se han dicho. Y creo que esa lógica va básicamente en el intento de ocupar el espacio político para evitar que se hable de los problemas económicos, de la inflación, del aumento de la pobreza. Me parece que esa es una estrategia claramente defensiva que lo que busca es abroquelar un espacio de oposición. ¿Ustedes están tranquilos? ¿Están demasiado tranquilos o están seguros de que esto no cambia? No, estamos muy preocupados, pero no por la cuestión electoral, por la situación financiera y social de la Argentina. El próximo presidente, sea quien sea, yo creo que va a ser Alberto, va a tener que resolver problemas enormes. Un endeudamiento externo que nos presiona sobre el tipo de cambio, y eso vos sabés perfectamente que eso genera presión también sobre la inflación, y eso a su vez genera tensiones sociales muy fuertes. Entonces ninguna persona que entienda lo que le pasa a la Argentina puede estar tranquilo y confiado. Y ningún militante político puede anteponer su aspiración personal a la responsabilidad social que implica aspirar a ser presidente de la República. Breve. Primero, coincido con algo que decía Matías Lámez, cuando entramos en la chicana, en definitiva los que pierden son los ciudadanos. Primero, yo no subestimaría el electorado. Leandro, a quien respeto mucho, decía, Mauricio Macri pretende representar a una porción muy pequeña del electorado. Bueno, Mauricio Macri fue electo en el 2015, y hoy fue acompañado por lo menos por un tercio del electorado. Pero, por otro lado, hablaba también de nuestro candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, y su propuesta de derribar o terminar con los búnkers de drogas en las villas. Ahora, claro, cuando simplificamos, cuando sacamos frase de contexto, es cuando no enriquecemos el debate. Este es el gobierno que derribó más de 100 búnkers en todo el país, pero en especial en la provincia de Buenos Aires. Es el gobierno que tiene 60.000 nuevos presos que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. Es el gobierno que ha sido muy agresivo en sus fronteras. En definitiva, es un gobierno que ha dado una lucha de frente contra el narcotráfico, a diferencia de lo que pasaba los 12 años anteriores, en donde había una complicidad manifiesta. ¿Qué está en juego en la Argentina hoy? Está en juego la distribución del ingreso, está en juego la estabilidad económica, y está en juego un modelo de desarrollo. Entonces, los esquematismos para los debates de televisión están buenos, pero nosotros tenemos que ser conscientes que cada vez que discutimos sobre estos esquematismos, hablamos sobre temas concretos, personas de carne y hueso. ¿Y a qué se resume esto? A que con un modelo de país, generaste 18 millones de pobres, 5 millones de desocupados, y provocaste la fuga de capitales más gruesa de la historia económica de la Argentina. Y con otro modelo de país, ha generado, como te decía recién Matías Lame, 5 millones de empleos, el proyecto de inclusión previsional más importante de la historia, un esquema de seguridad social, que lo que buscó permanentemente fue proteger a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Esto es lo que está en pugna, y si hoy la discusión política se polariza en estos términos, no es por el fracaso o el éxito de una u otra banda. Es porque la gente define, es una forma bastante antirrepublicana de terminar de esquematizar las cosas, diciendo, termino con esto, es una forma antirrepublicana diciendo, por el fracaso de ustedes vienen los otros. No, la gente sabe lo que vota, la gente ha acompañado a Cristina, como también lo ha acompañado a Macri, hay un tarcio flotante, en alguna oportunidad pensaron que lo mejor para la Argentina era que gobierne el proyecto de Cambiemos, en esta oportunidad ha pensado que lo mejor es que gobierne el proyecto del Frente de Todos. Es una pelea... Personas de carne y hueso, perdóname, personas de carne y hueso que... Personas de carne y hueso que definen en función de un proyecto de país, de ideas, de valores, de credibilidad, de confianza, en función de esos dirigentes. No las subestimemos porque es una falta de respeto a los liderados. El drama me parece acá que es el conjunto de ideas y valores que tenemos en Argentina. Es otra discusión. Eso es una discusión de fondo que tenemos que tener. Es un gollo. Por algo estamos debajo de Zimbabue. Creo que estamos, me dijeron Venezuela, Zimbabue, Argentina. Sí, sí. Mejor que nosotros Sudán y Sudán del Sur que tienen guerras civiles. Argentina es un país riquísimo, potente, con argentinos que somos talentosos, etc. Después de cuatro años de libre mercado estamos... No, 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 no. Después de 70 años... Después de cuatro años de libre mercado no la pasa. Y las ideas como las túnelas se instalaron en la Argentina. Hay un problema de sistema acá. Y si no lo encaramos, y si seguimos con este discurso, con todo respeto te lo digo, Leandro, con este discurso un poquito atrasado, un poquito atrasado, Alberto Fernández, en cualquier momento termina como Macri, te aviso. ¿Cómo termina como Macri? ¿Vos qué decís? ¿Que va a endeudar a la Argentina? ¿Que va a dejar que los bancos y los fondos de inversión que va a destruir el entramado? Dejame terminar. Eso no va a pasar con nosotros. Es un problema más de fondo. Podríamos tener problemas, pero eso no va a ocurrir. Nosotros creemos que la ley de gravedad en materia económica no existe. Hay temas que ya no se discuten en el mundo entero, en el mundo entero, en todo el mundo, salvo Cuba, Norcorea, Venezuela, ponele, y algún otro país, Zimbabue, creo. ¿Cómo qué tema? La ley de gravedad no existe, creemos. Entonces, creemos que es una cuestión de que hay obreros mejores y obreros peores. Cada cuatro años empezamos a construir una pared torcida, no cumpliendo la gravedad, a la novena filera, o como es fila de ladrillos, se cae la pared. Cada cuatro años se cae. El ejemplo. No aplicamos los... Concretamente, ¿a qué te referís? Equilibrio presupuestario. Perdóname. Equilibrio presupuestario. La economía no es una ciencia exacta. El comercio... Eso es un problema de los dogmáticos. No, señor. La economía no es una ciencia social. Bueno, ahí está. Bueno, para vos es una ciencia exacta. Los dogmáticos lo que sostienen es que ríe a la sociedad. Para la mayoría de la humanidad hay cuatro, cinco, seis principios básicos. Mirá, hay un principio básico, por ejemplo, que se discutió en la Argentina durante mucho tiempo. Decían que si vos subías la tasa de interés, si vos bajabas el gasto público y congelabas la emisión monetaria, ¿qué es lo que hizo Macri? Bajaba la inflación. Macri hizo eso, ¿y qué pasó? 60% de inflación en este año. Con tus ideas y tu obcecación, con todo respeto te lo digo, abrí un poquito, mirá lo que está pasando en el mundo. Estamos en el pelotón con Zimbabue, Venezuela... Claro, porque gobierna Macri hace cuatro años, por favor. Pero ¿qué gobierna hace cuatro años? Son esas ideas las que... Interesante, lo que está claro es que, así como no ha funcionado el pseudo-matismo de mercado, yo no creo que sea el problema de la economía de mercado, si vamos a discutir la economía de mercado, tenemos el libre mercado... La sociedad no lo discute yo. No, bueno. Es otro concepto. Está bien, sí, pero hablaste del libre mercado, y la verdad que el libre mercado ya en el mundo no lo discute más. A eso voy. Vamos, y no. Perdóname, a ver, discúlpame, ¿Estados Unidos no discute el libre mercado? Pero no puedes comparar... ¿Ostos no lo discutes? No puedes comparar... ¿No está discutiendo hoy? No, no, no. No, Leandro, ese es el problema de la Argentina. Bueno, yo no estoy diciendo economía dirigida. Nadie va y le dice al panadero, mire, venda el pan a tanto. No funcionó. ¿No hay subsidios en Estados Unidos? No hay economía protegida. No, no es otra discusión. ¿Cómo? No es otra discusión. Estamos hablando de las formas que el Estado tiene que traer. No, pero vos venís de una fuerza política en donde... Pero vamos, aquí están del mundo de banana. En el nivel de libre mercado y de apertura. En el mundo... En el nivel de libre mercado y de apertura que tiene la Argentina respecto a Estados Unidos es infinitamente más cerrado. Más cerrado. Depende de algunas cosas. No, más cerrado. Entonces, Trump está corrigiendo un detalle, una porción mínima comparado con la que es la Argentina. Perdónenme, hay una suerte de desnobalización. Si ustedes están viendo esto y la guerra económica y comercial entre China y Estados Unidos, ¿qué es lo que provoca? Que todas las... Todos los dogmatismos que ustedes entren en crisis. No, no, no son. No, no, no son. ¿Por qué lo que son? ¿Por qué decís que todo lo demás es un dogma? Yo sé que vos no sos dogmático. ¿Sabés cuál es la diferencia entre el proyecto de La Baña y el proyecto de Alberto Fernández? Sí, la tengo muy clara. Y Alberto Fernández lo puede hacer. No. Esa es la diferencia. ¿Sabés cuál es? No lo pueden hacer porque expresan, lamentablemente, un sector muy minoritario del peronismo de la mano del Barrio Nuevo. Ustedes quieren decirle lo que tiene que hacer cada uno, y eso es ordenar. Nosotros queremos construir confianza, que significa generar las condiciones para que cada uno tome sus propias decisiones. Sobre los márgenes de libertad hay una diferencia fundamental y filosófica. A ver, nosotros decimos... No, no. ¿No te gusta la libertad de mercado? A mí sí me gusta la libertad de mercado. Esa es la definición. Para dejarme terminar esto porque es importante. Todo el mercado que sea posible... No, pero para aclarar mi posición. Todo el mercado que sea posible, todo el Estado que sea necesario. Es la tradición política nuestra. Eso es... Perdóname. Eso es heterodoxia responsable. No es lo mismo, no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Mira, Leandro, con todo respeto te lo digo. Vos sos mayoritario, saca un montón de votos. Pero tus ideas atrasan. Y mucho. Pero las tuyas se aplicaron. Ante Martínez de Oso y durante Caballo. No, no. Sí, Rosales, sabe perfectamente. Dejame, déjame, déjame. Si estamos en esta situación es por la sedia de usted. Bueno, Leandro, dale, te escucho. Hace 60 años que venimos probando con pactos sociales, con voluntarismo económico. Por acá se sale, porque yo puedo. Confiemos en la gente, confiemos en los argentinos. ¿Qué harías vos con el régimen previsual? Esperá, espera, espera, espérate un momento. Es mucho más profundo el tema. ¿Pero qué harías con el régimen previsual? Lo mismo que Tombo, que lo mismo que Tombo le preguntó a Quintana, yo te lo pregunto a vos. Leandro, espérate un segundito, espérate un segundito. Un tema más de fondo, un tema más de fondo. Modernícense, como hicieron los comunistas chinos. Probablemente gobierne. Es altamente probable que gobierne. ¿Qué es lo que decís? Te lo digo en serio, modernícense como hicieron los comunistas chinos. Es delirante. No, no es delirante. No es delirante. ¿Cuáles son tus ideas? Porque vos decís, las mías son viejas, ¿cuáles son las tuyas? Es delirante. Es delirante en la Argentina. Decíle cuáles son las tuyas. ¿Qué hay que hacer con el régimen previsual? Es delirante en la Argentina. La mitad de la biblioteca... ¿Qué hay que hacer con el régimen previsual? Pará, pará, escúchame, escúchame, escúchame. La mitad de la biblioteca, la mitad, representan las ideas que yo represento. La mitad, más o menos las que vos, las que vos no, otras ideas. De la reforma laboral, ¿qué opinás? Pará, 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 pará. En la Argentina, estas ideas, tal cual lo estamos viendo esta noche, las menosprecias. Hay que cuidar de industrias. Minoritarias, pará. Minoritarias, sectarias, inaplicables. Esper, creen las paritarias. Pará, 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 pará un minutito, pará un minutito. Por no leer la mitad de esa biblioteca, mirá cómo está la Argentina. ¿Sabés lo que pasa en Chile? ¿Sabés lo que pasa en Chile? Sí, es la sociedad más desigual de América Latina. ¿Sabés lo que pasa en Chile? En Chile. Se aplica la mitad que yo propicio de la biblioteca, cada tanto el país crece, crece, crece. Sí, pero crece, pero no distribuye. Muchos dicen que justamente, entonces viene tu amiga Bachelet y distribuye. No, no, no. Crece, pero no distribuye. Déjame terminar hablando. Ustedes están en el medio con una ideología que no existe en el mundo. Que no existe. Deng Xiaoping, en China, en el año 78, agarró al maoísmo, lo tiró, lo reemplazó por algo más moderno, y China es la segunda potencia mundial. Fernández está en la posibilidad, tiene la posibilidad de elegir un buen camino. Hay una gran diferencia entre crecimiento y desarrollo. Háganlo. Esto lo, háganlo. Yo quería preguntar algo. Tenemos que ir cerrando. Ahora te lo explico, si tenemos tiempo, lo charlamos. No, a mí como hijo de la universidad pública me preocupó mucho que Espera haya dicho que creía en el arancelamiento de la universidad pública. Es uno de los orgullos. Yo soy docente de esa casa y la verdad que, a diferencia de lo que pasa en Chile, donde vos en Chile, por ejemplo, si tenés un hijo tenés que ir a un banco privado a sacar un crédito para pagarle en una universidad privada a tu hijo. La Argentina que está estudiando está bien, Leandro, no está bien. No lo pinche de vuelta porque tenemos que terminar. Pero no, Alberto, ¿para ustedes? Para mí sí. Para mí el debate fue demasiado arreglado. Es muy difícil discutir con seis candidatos. Eso es imposible. Ahora le voy a decir una cosa. Al final que hablen todos. Estuvo muy bien. Usted no, déjeme decir esto. Sí creo que se necesita, obviamente, más discusión política y se necesita más discusión política por fuera de los ámbitos institucionales, ¿no? O por lo menos de este formato de debate. Se necesita discusión política en el Parlamento, en la calle. Yo quiero dirigentes políticos que se comprometan con sus ideas, ¿no? Paracaidistas polacos que de repente encuentren la motivación para ser política porque ocasionalmente son líderes de una fuerza política. Gracias.